Música Es de antes de ser madre que entrega su vida de fe y a su sangre Es de antes de tenerte, ya siente que la quiere sin que se lo diga ella No crees siempre, y será la primera en decir que te ama Seguro la primera en tenerte en su cama Se pasará la noche sin dormir, sin sufrir ella sufrirá por ti Y tan solo con verte sonreír, le brillará la cara Ella es tu vida, el pilar de tu casa Me muero de tus penas, la que con tu tormento sufre gallana La que te lo hará, toda campeona, jamás te fallará No crees siempre, y será la primera en decir que te, cariño, te quiero Ya puedes encontrarte miles en la calle Nunca habrá una entra mejor que tu madre Si el nada pueda tener, dile y me desea al oído Ay, cuánto te quiero Ay, cuánto te quiero